... ...hemos revisado el dispositivo que el Consorcio Provincial de Bomberos... ...tiene preparado para las emergencias por nieve durante el invierno... ...afortunadamente la Policía de Castellón cuenta con un catálogo de recursos... ...al más alto nivel... ...estamos preparados, confiamos en no tener que utilizar estos medios... ...pero debe saber la ciudadanía... ...que en el caso de que azote un temporal de nieve durante el invierno... ...la provincia de Castellón está preparada para poder responder a él... ...y todos los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos... ...focalizan en estos momentos todos sus esfuerzos... ...para poder atender y devolver a la normalidad... ...ante cualquier episodio que pueda producirse durante el invierno.